A 15 años de su creación, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, establecida el 25 de mayo del 2006, ha aportado 486 millones de balboas al Estado panameño, generando miles de plazas de trabajo a través de las inversiones y desarrollo de estas áreas. Durante este periodo, las áreas revertidas contribuyeron con el desarrollo del sector industrial, logístico, turismo, comercial, residencial, en proyectos de impacto social e internacional, como puertos y áreas de desarrollo, como Panamá Pacífico, Ciudad del Saber, la Gran Terminal de Transporte, Albrook Mall, Centennial Plaza y Calzada de Amador, y en el nuevo Centro de Convenciones, aunado al impacto turístico del área. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos contribuye al desarrollo del sector turístico, portuario, marítimo, comercio local y exterior. En la provincia de Colón, eje del desarrollo económico del país, permitiendo a través de la utilización de los bienes y terrenos que administran obras como el puerto de Manzanillo, ampliación de la zona libre de Colón, Centro Comercial Cuatro Altos, Hotel Melía Panamá Canal, ampliación del Canal de Panamá y el tercer juego de espluzas en Aguas Clara, cuyo impacto ha sido positivo para la atracción de inversiones, generación de empleos, desarrollo social y la creación de nuevas industrias y servicios. En apoyo a la Reserva Natural, las áreas revertidas poseen 60.515 hectáreas para conservación ambiental y se han traspasado al municipio de Panamá 69 parques ubicados en suelo revertido. El deporte y la cultura se han beneficiado. El Estadio Nacional Roccarú, el Estadio Maracaná, el Proyecto de Ciudad de las Bellas Artes. Próximo a entregarse y múltiples asignaciones de pandeportes, de infraestructuras deportivas y la sede del Salón de la Fama y Museo de Deportes Panameño son muestras de ello. En salud, aportaron 54.5 hectáreas. Hospital Oncológico, nueva sede del Instituto Gorgas, Ciudad de la Salud, a Educación, se le asignaron 172 hectáreas para universidades. La Universidad Tecnológica de Panamá, UDELAS, Universidad Marítima Internacional de Panamá y centros educativos particulares. En ese sentido, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, cumpliendo su misión de promover el desarrollo dentro de las áreas revertidas, está reactivando subastas de bienes para el primer semestre del 2021, ofertando bienes por 4.8 millones de balboas. A su vez, se buscan otras opciones para apoyar el proceso de recuperación económica, producto de la pandemia del COVID-19. ¡Felicidades UABR!